qué tal amigos cómo están ahora su amigo servidor alfredo el güero franco en esta ya ni sé ni cuántos son pero bueno en esta edición este esta edición la vamos a hacer por partes ya que le pusimos a plasear a margarito que ya se llama el cacahuate ya cambiaron de nombre después le daremos el porqué pero bueno ya se va a llamar el cacahuate fuimos a plasear este ahorita ya pasaron unos días vinieron unos unos alumnos allá saludos a colima al amigo ricoche y el médico migue estuvieron aquí este también estuvo por aquí otro muchacho se llama muy jarero de allá de tonalá este los mando saludos a todos bueno aquí volviendo al tema de calipo en esta ocasión es su primer día de entrenamiento no le he puesto nada es primera vez que le tenemos un freno charro vamos a ver qué reacción hay y si hay algún problema pues trataré de explicárselos y que podemos hacer para para corregir la mejor es en este en esta etapa del entrenamiento del caballo es un freno muy cortito de patas y bueno un freno totalmente muy grueso de asientos total en este largo de puente pues ahora sí que un freno muy muy suave para para empezar a enfrenar este su primer día su primera monta ahora sí va a ver si no nos tumba este prácticamente pues estos caballos ya ya se las ya se la saben este nomás se van a empezar a a sentir un poco incómodo raro raros este pues ahora sí que no saben dónde 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 está el rumbo uno los quiere mandar para un lado y a lo mejor del freno los manda hacia otro lado los quieres corregir este no no puedes todavía del 100 pero pero pues es parte del show ahora sí que es parte del show de que empiecen a ir a a a este pues agarrar el freno agarrar el freno charro ya de aquí vamos a empezar a agarrar el freno charro miren lo quiere 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 irse para el otro lado pero mire luego luego reconoce a tratar de una sola mano este caballo pues es un poquito más va un poquito más lentos les platico este le tuvimos que bajar la intensidad a este caballo porque porque se nos estaba volviendo hasta loco de que pues no podía y nosotros a exigirles y pues no no hay caballos que tienes que bajarles y agarrar su ritmo otra vez este a mí me encanta este caballo es un caballo que yo creo que va a durar mucho tiempo calando es un caballo muy posero y te lo van a ver muy parador muy todo nada más un poquito más más lento sus movimientos a lo mejor va a ocupar más tiempo de entrenamiento pero mire lo bonito que me gustó miren a una sola mano es primera vez su freno y cómo va con su boca hacia adentro mira entonces el caballo ya va de ahí va a empezar a a sentir el freno charro este es lo que es lo que ahorita quise compartir con margarito bueno con cacahuate no no lo pude compartir por ese día traemos prisa a este lado un poquito más enjetadito le abrimos un poquito le manquemos la rienda y lo puchamos con la con la pierna con la pierna de al lado hacia enfrente y con ésta a meterlo un poquito para que empiece a doblar un poquito y es donde va a empezar el a agarrar al caballo a una sola mano a una sola mano sí y ahora sí vamos a puchar ponerle un poquito de de presión a ver a ver si no nos tumba pero si se fijan mira su ritmo un caballo muy posero miren el caballo que trae el pozo la bronquer para que la saque la pata ahora sin amor que no nos lo cuenten vamos a ver qué reacción va a tener si agarra velocidad para la cuestión del vueltómetro este pues yo platicando y mi modo de pensar de los caballos pues hay caballos tiene que haber de todos este caballo lo que estás hermoso mi capua con bonito que hermoso este margarito va pues muy rápido en sus movimientos creo yo yo pienso que ya está para calarse ya ese pronto lo van a haber calar este este caballo un poquito más a lo mejor lento pero mira ahí fue el caballo lo que les digo de la rienda un poquito ya a una sola mano y su primer día de enfrenamiento y miren va va el caballo va con su freno pues no le ha hecho mucho asco y si te fijan mira aquí va el caballo va miren que bien el caballo pues no he extrañado mucho se me queda hasta mejor mira que bien a una sola mano ahora si ya no le metí ahí ninguna manqueada ninguna nada el caballo con la mente se fue este aguantó la presión de la de la boca miren aquí hay un poco de ayuda con la pierna y este anda muy bien el caballo miren aquí de repente ahorita no porque ya están frenados ya quiere decir que ya está este vamos a empezar a ver qué reacción hay apenas este apenas vamos a ver qué resultados va a haber entonces aquí todavía a veces lo regresamos pero ya prácticamente ya les insistimos con el freno charro a darles a darles con el freno charro ahí suelto a tratar de que vayan a una sola mano si se empiezan a querer ir agarro y suelto si agarro y suelto aquí lo vamos a hacer una cerradita una fuchadita mira que bien sentó su pata entonces es un caballo vale no no malo este no no al contrario muy bueno ya ha estado reaccionando muy bien con la cuestión del freno vamos a echar unas puntitas ahorita no le vamos a echar puntas atravesadas perdón al hilo por la cuestión de que está recién enfrenado y no quiero que se me asusta algún mal pero si les vamos a dar y hoy me gusta mucho este tipo de puntas este aquí atravesaditas porque este prácticamente esas puntitas atravesadas donde él se quiera por algo asustar o jalo jalo mal no tiene que se agarra ya llega al al oh mira muy bien hasta ahorita se empezó a la última a querer patinar de más pero ya llegó a la orilla del cuadro entonces ahí ya el caballo el caballo ya se agarró entonces otra vez volvió a regalajarse y sin embargo lo pongo acá o llega a la barde se me va a empezar a asustar este este le da un poquito más destapadito pero bueno ahí corregimos ahí corregimos ahí corregimos 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 ahí corregimos ya y volvemos a corregir ahí ya soltamos ahí ya se relajó ahí empezamos a galopar a galopar a galopar a galopar aquí lo agarro lo giro y puchamos oh que bien ah muy bien donde está con la patita un poquito sacó la patita la izquierda la izquierda entonces aquí vamos a cerrar vamos a repetir esa punta hacia el mismo lado a ah 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 no sí bien parece que que muy bien a ver nos vamos a arriesgar a ver ahora vamos a echar una puntita acá a ver si no nos no nos caemos le vamos a dar una puntita sabrosita a ver vamos a echar una puntita vamos a arriesgar un tantito pero ahí ahora sí que que lentona la cosa este vamos a darle una una llegadita que aunque está caminando que que siente el freno una cejadita una cejadita cejadita que que sienta el freno que sienta el freno que relaje que relaje que relaje que relaje sí entonces vamos a darle unas pasaditas unas pasaditas para 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 llegar a a ver qué reacción va a tener el caballo con el freno vamos a empezar el frenar es volver a empezar a retroceder en velocidad a retroceder en todo pero igual vamos a vamos a empezar hay que hacerlo hay que hacerlo entonces hay que hacerlo aquí hay trote hay que trabajar ahí quedito quedito me paró muy bien una aflojadita 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 suave 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 este caballo de todos modos ha sido un poco durito de boca es lo que hemos abatallado pero pues esperemos en Dios que con el freno no se nos endurezca vamos a echarle otra puntita vamos a echarle otra puntita sabrosilla vamos a echarle otra puntita ahí lo que no me gustó del caballo al llegar allá se me arreció se me arreció entonces vamos a corregir un poco como lo que me gusta corregir este me gusta bajarlos mucho bajarlos aquí en trote en trote aflojo la rienda aflojo la rienda le quiero apresurar el paso lo bajo lo bajo y sigo puchando que no que siga trotando que el caballo llegue lento y es para que para que el caballo agarre no se me destape a la hora de la punta dos, tres pasaditas igual las tres pasaditas igual troto pero aquí ahora recía tantito pongo presión a bajarlo bajo y voy oh ahí está ahí la llevamos otra vez otra vez aquí suelto la rienda que se acaba de enseñar quedito con la rienda suelta agarro tantito bajo velocidad y otra vez que siga en trote que llegue suave relajado aquí oh que llegue suave que el caballo no se me arrecie a la hora de de que la veamos a a echarle una a ver si no se si me agarra ese ritmito vamos a ver no no No, no, no. Vamos al galope, vamos al galope, vamos al galope, a ver si no se nos arrecia. Aquí bajamos la velocidad, volvemos a soltar, mira, ahora sí. Oh, eso. Ya vieron que es relajado, llegó el caballo relajado, ya no se me apretó tanto. A la hora de la punta buena, me gusta que se aprieten ya, pero ya también que no se ha de más porque después pierden el control. Entonces vamos a echarle una poquita más macicita, a ver si no la aguanta. A ver si no la aguanta. Vamos a ver si no la aguanta tantito. Ahí está. Apretó el caballito, paró bien. Y muy recorredor. Lo que queremos es que lo haga con la cabeza. Pues esto es lo que quiero compartir con ustedes acerca de Calipo. Este, por Margarito ya lo verán jugándole las cocas a mi Kikiraz. Este, la tiene pesada, a ver ahora que va a salir. Yo no he visto la punta que va a echar Kikiraz. La va a tener que tomar en vivo para que, para creérsela. Pero, pues, estos son los avances de, tanto de Calipo como de, de Margarito. Espero les guste. Este. Este, ahora sí que, esto es lo que yo quiero con los caballos. Que tengan rienda. Que tengan, que tengan el vaya, el que vaya y vengan y vayan y vengan y se dejen. Y se dejen un poquito, anda, como incómodo. Pero ahí tiene que ir aflojando. Ahí tiene que ir aflojando. A ver que, a ver que Dios quiere. Pues estos son los avances. Espero les guste. Este, ahora que, que va a estar larguito los videos. Son tres días diferentes los que grabamos. Varios días diferentes. Este, gracias a todos. Y un saludo a todos. Ahora sí que, vámonos a dormir porque ya está. Ya está la, ya está la noche. Aquí, acerca y, y está haciendo frío. Ah, y también quiero agradecerle al, al licenciado Luis Miguel, esta gorrita. Y esta chamarrita que nos regaló. De, de, de ahora que va a ser su criadero. Este, yo creo que este caballo va a ser el semental de ahí de su criadero. Ah, llegando su fecha. Este, la martinica se llama, su criadero. Eh, entonces, nos hizo el favor de regalarnos esta chamarrita. Y esta gorrita que, que están re bonitas. Este, dejas a los modelos. Y, ja, ja, ja. Y, gracias al licenciado. Ahí estamos al pendiente. Y saludos.